Hay un lugar al que me voy cuando estoy triste Es un lugar dentro de mí que nunca viste Me lo inventé para sentir que me quisiste Es un lugar al que me voy cuando estoy triste Y si te vas, también me voy Y si no estás, tampoco estoy Y nada importa, nada sirve, nada vale Nada queda sin tu amor Un laberinto sin final donde me pierdo Y corro y corro sin parar y no te encuentro Si ángel de vos quiero escapar Siempre me acuerdo Que existe en mi algún lugar Donde te tengo Y si te vas, también me voy Y si no estás, tampoco estoy Y nada importa, nada sirve, nada vale Nada queda sin tu amor Y si te vas, también me voy Y si no estás, tampoco estoy Y nada importa, nada sirve, nada vale Nada queda sin tu amor Y nada importa, nada sirve, nada vale Nada queda sin tu amor Nada queda sin tu amor Gracias